¡Ya estamos de nuevo en Crónica en Diablasa! Y bueno, antes que nada, le damos las gracias a Alfredo Díaz, que sí, bien dices, siempre es lo mismo. También a Luis Valenzuela, que debe haber cambios, exactamente. A Gustavo Vences también le agradecemos, porque sigue siendo fiel, a pesar de todo, de estos diablos. Enrique Hernández, gracias por tus buenos comentarios. A Jacqueline Roque Gómez, pues sí, ya llegó Volpi, esperemos que lleguen mejores refuerzos todavía. Y bueno, pues a los que me faltan por ahí, pues también les agradecemos que nos den su preferencia y que continúen aquí con nosotros. Estaremos informándoles de todo lo que acontece con nuestros diablos rojos. Y pues empezamos, ¿no? Pues primero con lo de este portero brasileño. ¿Cómo ven la llegada de Volpi, Malek Ditun? Ah, excelente. Digo, aquí desde hace bastante tiempo, a lo mejor año y medio, pues hablábamos de que Toluca siempre tiene un portero, ¿no? De calidad internacional. Y bueno, pues desde Talavera, Cristante, Gassire, y bueno, durante más de 40 años no nos ha faltado, ¿no? Hasta recientemente. Entonces, pues era importante algo así. Se veía complicado porque, pues bueno, no hay como tanto y por el precio, ciertamente. Y bueno, yo creo que es una elección excelente, además de que es un jugador que ya conoce la liga. Sí, claro. Y tú, mi estimado Omi, ¿qué piensas después de los rumores que se han escuchado que es banca ya en el San Paulo y que además trae una lesión en el hombro? Pues mira, sí, sí, es banca. De hecho, su entrenador es un portero legendario de Brasil, nada más que Rogelio Yorzeny. Pero este es un portero que tiene 31 años, tiene muy buena edad. Yo creo que ya es un portero comprobado aquí en el fútbol mexicano. Y bueno, pues creo que era algo de lo que hacía falta en el Toluca porque necesitabas tener la seguridad desde el arco para empezar a crear la defensa. Hemos padecido esto de ahora sí que el año y medio que se ha estado teniendo estos problemas de la defensa más goleada. Entonces yo creo que empiezas bien, empiezas bien, ahora sí que cimentando desde el fondo la base para hacer una buena defensa. Entonces lo platicamos y creo que los tres estamos de acuerdo de que era necesario un portero de calidad y que puede quedarse cualquiera de los dos, Luis García o Gutiérrez, como tener un relevo. Un relevo confiable, ¿no? Sí, sí, claro. Aquí la experiencia y liderazgo que va a traer Bon B es lo que va a ayudar. Entonces, qué bien, ojalá y que también por ahí estén pensando en los defensas, que, si dan de cuentas, es necesario. Porque, pues, no solamente era por culpa de Luis García o de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Sino que simplemente la defensa hacia agua. Y sí, es todo. Hasta la contención hay que tomar en cuenta que es todo el aparato defensivo, ¿no? Y bueno, pues ya también llega de los Pumas, Saucedo, este, chamaco, este, pues, estadounidense, ¿no? Bueno, ahora ya tiene las dos nacionalidades porque, bueno, pues es de padres mexicanos. Pero estuvo jugando en la MLS, pues, dando buenos partidos, sobre todo cuando debutó. Después ya se lo traen los Pumas. Como extremo izquierdo regularmente es donde juega, también como volante. ¿Ustedes qué opinan de esta adquisición que hizo el Toluca Omiguan? Pues ya creo que todo eso sirve para potenciar el medio campo que está tan deteriorado de Toluca. Un medio, que sea un medio ofensivo por el lado izquierdo. Creo que sí es muy necesario. Ojalá embone bien aquí en Toluca. Ojalá que rinda. Pero creo que, bueno, pues es algo que puede aportar porque la verdad estaban las vacas muy flacas en el centro del campo de Toluca. Sí, sí, claro. Un volante muy interesante y, pues, joven. Y lo hemos visto aquí en Pumas cuando estaba en MLS. Y, pues, bueno, es rápido, ¿no? Y que es mucho de lo que padecemos ahora de la velocidad. Que lo más seguro es que le den salida ahora sí al Canelo porque, pues, es la posición que regularmente lo ocupa, ¿no? Que también Meneses, este, que es del que vamos a hablar ahora, este, pues, también es la posición que regularmente... Yo creo que, más ya Meneses, yo creo que, este, o sea, puede llegar más atrás. Puede ser de más atrás. Sí. Este, pues, sí, vamos a ver qué se da con lo de Meneses, que es un jugador también muy interesante. Un jugador que ha rendido bien en el León, pero que, bueno, también tiene su historial de indisciplinas y de fiesta, ¿no? La cosa es que, bueno, afortunadamente es, este, alguien que ya Ambriz ha trabajado con él. Y, este, y, bueno, que puede, puede tratar de controlarlo aquí, ¿no? Eh, pues, todo esto es como para potenciar el equipo. Creo que están poniendo las pilas. Esperemos que sí se vayan dando más, más recambios. Ya también se habla de bastantes salidas, ¿no? Ah, si nos las mencionas, este, muy bueno, agitador, o... Pues mira, yo que os quería era Castañeda, era Rigonato... Castañeda en el Atlas, ¿no? Rigonato, a donde quiera. No sabemos, este, Ian González, que, bueno, pues, también esperamos que salga. También, a los que tapen, que tapen. Brian Zamudio. Sí, también se va allá. Me llama la atención también de los jóvenes como Acero, o Santiagoín, que también está en el... Ahí sí, 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 no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, porque creo que son jugadores que todavía te pueden rendir acá. Tienes que probarles un poquito más, ¿no? Bueno, y Vanegas. El Fideo. El Fideo también. Bueno, yo el Fideo me lo quedaría todavía una temporada. Pienso que sí, es un jugador que te puede ayudar. Pero bueno, también... Vanegas, ese sí, definitivamente. Ah, sí, Vanegas, que ya también... Sí, adiós, adiós. Todavía no terminaba, y no sé qué voy a hacer en el caso de... Bueno, Canelo, que decíamos, y Zambeso. Sí, Zambeso yo creo que como todavía tiene contrato... Zambeso tiene contrato, sí. Sí, y como seguramente, mientras no lo pida otro equipo, pues se va a quedar. O sea, yo creo que a pesar de todo, Zambeso se podría acomodar a préstamo. Y Canelo, pues yo creo que si no se arregla con Ambris, pues también es un jugador que ha demostrado. Y podría también ser movido, a lo mejor no tan, con tantas dificultades. Sí, puede ser moneda de cambio, como ya lo han mencionado algunos. Pues sí, ahora es época de rumores, pero ya Toluca al menos ya está empezando a trabajar para que Ambris tenga sus piezas lo antes posible, ¿no? Pero la liga empieza, ¿qué? El primero de julio, ¿no? Julio, sí. Sí, 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 no está tan lejano. O sea, faltan seis semanas. Sí, que vamos a decir que Ambris lo que pidió era a Jairo Moreno, o sea, a Navarro, o sea, del Pachuca. Ellos, pues todavía están ahorita, igual son campeones y le suben hasta de precio, ¿no? Es difícil ahorita. Lo mismo que pasa con el diente López, ¿no? Sí, exactamente. O sea, está también en el veremos. Y Quiñones también. Igual decían que si el diente no le bajan de precio, sale un poquito más barato. Quiñones, entonces. ¿Qué regresa? De Tigres, de Tigres, ¿eh? De Tigres, porque el otro Quiñones es del Atlas. No, el Atlas, no, pero el que estuvo en Toluca, pues, entonces. Sí, 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 claro. Luis Quiñones. Luis Quiñones. ¿Es Luis o...? Sí, Luis. Ah, bueno. Él sale más barato que el diente, entonces, pues, hasta les conviene en algún momento. Quién sabe si quiera dejarlo el piojo, ¿verdad? Sí, yo lo veo difícil. Lo veo difícil. Y Araujo, el Maxi Araujo del Puebla, que también es un elemento que está buscando Ambris, y que realmente, yo he visto algunos videos de él, y realmente es de los más dinámicos dentro del Puebla. Sí, es muy jugador, y muy fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, ojalá y si se le cumpliera a Ambris, traer a un elemento como él, porque sí hace falta alguien. Que ahorita, con el caos que se va a venir en Cruz Azul, porque se viene una tormenta otra vez en Cruz Azul, este... ¿Con la reparación de Billy? Sí, con la reparación de Billy, que parece que su hermano va a tomar otra vez el control de la cooperativa. Sí. Es Alfredo. Entonces, se va a venir una rebambaramba y, no sé, le va a pegar, obviamente, al equipo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un jugador que es muy interesante, que es Tabó, que lo sacaron de Puebla y todo, y que con Cruz Azul no se adaptó. No, en Puebla jugaba fantástico, Tabó. Entonces, también es un jugador que podía ser muy interesante para tenerlo por acá, ¿no? Inclusive, a lo mejor, como moneda de cambio, puede ser con el canelo. Claro. Tabó. Sí, 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 exactamente. Exactamente. Exactamente, sí. La cosa es que... Uruguayo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ya no estamos llenando de extranjeros y tampoco, o sea... Pero si la liga te lo permite... Pero mientras estés en el reglamento, pues sí. Pero sobre todo que tengas extranjeros, pero de calidad. Digo, yo lo que estamos en contra es que tengas extranjeros nada más para llenar la nómina y las carteras de los promotores, ¿no? Sí, 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 sí. Es la cuestión, o sea, que esperemos, vean también hacia los jóvenes, como estamos diciendo, la cantera, para que... Pues sobre todo, Violante, yo a mí sí me preocupa de alguna manera que trayendo a Meneses, a Saucedo, pues le tapen ahí la oportunidad a Violante, que es un buen elemento. Para mí es uno de los que podrían destacar. Y ahí es bueno, Iván Acero es bueno. Sí, sí. Los Rodríguez, ajá. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, claro, pero sí que... Diego... Sí, y esperemos que también traigan algún contención, porque para mí Sierra y Baeza, la verdad, dejan todavía mucho que desear. O sea, no llegan a entenderse todavía entre ellas. Yo creo que ahí lo que rompía las líneas era Kevin. Entonces, este... No, pero créeme que, como lo comenté al principio, el aparato defensivo sí debe de ser mucho mejor y empieza desde la contención. Bueno, desde el portero, pero también la contención. Sí, la unión entre líneas, o en este caso, la desunión que hubo todo el año. Pues tendrás que ver ahí a Ambriz, que ya eso se lo sabe, porque ahí fue donde funcionó muy bien él. Él era contención. Sí, exactamente, él es el experto en esa posición. Y bueno, pues nunca le dio oportunidad a Pablo González, que pues ya ven que fue el cambio por Chalá. Chalá ahorita está rindiendo en Atlas y aquí, pues nosotros... Y te digo, ¿no? Y terrible, hay muchos exjugadores diablos que están rindiendo en otros lados. En otros equipos. Pero bueno, eso ya no nos debería de importar, al final de cuentas. Mancuello, Per, Chalá, Borja... No, no, no es que te importe lo agitador, pero es que está pasando en la... Ya los tenías aquí. Ajá, que no rinden lo que rinden otros equipos. Sí, por desgracia, pues eso tendríamos que preguntarle a cada uno de los jugadores, ¿no? O sea, ¿por qué aquí, como el Michael Estrada, pues nada más no la hacías y ya, ya? Allá tampoco, pero bueno. Vamos con Ecuador. Sí, con su selección. Sí, además los van a bajar de mejor mundial. Sí, sí, sí. No, no salgan todavía. Pero sí, sí, hay que... Pero que vengan mejores extranjeros de calidad, no los van a dar otro yo plata. Sí, sí, eso no. Pero la verdad es que el mercado, ahorita, como dices, Omi, el humo que se está esparciendo, es tan grande que, bueno, ya quieren traer a Mena, a Charly Rodríguez, a Tígeres. No, no, tampoco. Al mismo dinero lo quieren aquí. Pero es Carlos González. Ah, sí, Carlos González, perdón. Es Carlos González el de Tígeres. Tumas va a dejar ir a los brasileños. Sí, sí. Sí, ya lo dejó, que tampoco es gran cosa, pero yo creo que ahorita como van quedando equipos afuera, es como se va abriendo el mercado con esos equipos. En este caso va a ser el Puebla, que a ver cómo lo vuelven a saquear. Sí, otra vez. Ni siquiera cada año, cada seis meses. Sí, va a saber que otros espejitos le venden. Bueno, pues el mismo Cruz Azul, que le digo que va a ser un caos. Bueno, y Pachuca está lleno de jugadores. Y San Luis, que bueno, San Luis creo que lo hizo bien, ¿eh? Sí. Quedó en eliminados, pero creo que hizo un buen torneo. Sí, sí, de hecho merecía más, pero bueno, al final de cuentas se tuvo que enfrentar al Pachuca. Inclusive mencionaban hasta Berterane, que tenía interés en Toluca por él. Sí, o sea, te digo, el humo que ahorita se vende, pues es mucho y bueno. Pues ya iremos informando, ¿no? De lo que van sabiendo, de los rumores que se muevan, o así que el fútbol de estufa, y pues tratando de informar lo más pronto posible cuando sean confirmadas las contrataciones. Claro. Bueno, mientras tanto, diablos, aquí estaremos y sigan. Mañana no se lo pierdan. Contra el Valle de los Cusen. Digo, es un equipo que viene de parchado, y todo, pero como quiera que sea, es el tercer lugar de la Bundesliga, un equipo que normalmente juega la Champions, o en Europa, en su caso, en Europa League. Bueno, de hecho, hoy hace 30 años, o 20, perdieron aquella final con el golazo de Zidane. Ah, sí, 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 sí. Ah, claro, 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 sí, 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 sí. Lleganos al final. Sí, con el portero Bob. Sí, Michael Ballack, ¿no? En ese jugador, en ese equipo, sí. Sí, Bartók, Ballack y luego. Ballack, sí. Eso, lo imposible. Así es, así es. Pues bueno, si van, como les platicamos hace 8 días, vamos a estar en la Torón desde temprano para que pasen a saludarnos. Se toman una foto con su abuelito, Maléctitum, o con el agitador, ahí les cuentan cuentos Maléctitum cuando lleguen por ahí, pero ahí los esperamos, estamos temprano desde allá. Sí, está el Torón, para los que no saben, está en Felipe Villanueva, casi esquina, con constituyentes. Sí, en frente de las taquillas. Atrás de la portería visitante. Bueno, sigan aquí. Saludos. Diablos.